Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y sí, ya lo sé, ya sé lo que me vais a decir Que siempre los fines de semana subo los vídeos muy tarde Pero es que yo los fines de semana funciono un poquito más lento Pero nunca os dejo sin vídeos Por cierto, antes de comenzar He subido un vídeo de Two Point Hospital Un juegazo para Nintendo Switch Os recomiendo que os paséis por el vídeo Le echéis un vistacito Que dejéis un buen like en este vídeo Y es de paso que me dejéis aquí si queréis dentro de poquito un nuevo vídeo de Zelda Dicho esto, vamos a hablar de cosas muy interesantes en el día de hoy Nintendo va a poner mucha mano dura contra los leakers y los filtradores Y ha prohibido tajantemente que uno de los más reconocidos en prensa y demás, Xavi Publique nada más Y se ha revocado el acceso a su Twitter Vamos a ver exactamente de qué trata todo esto Pero se han puesto mano dura con los leakers Y en especial con este que ya han tenido varios roces Nintendo y él, ella, ¿vale? Entonces vamos a hablar de contenido oculto en el Animal Crossing Direct Cosas que no se veían a simple vista pero que estaban ahí muy interesantes Que seguramente vayan a resultaros cuanto menos curiosas Y también vamos a hablar de otra cosita muy interesante como sería Xenoblade Chronicles antes de verano Podría ser más que posible ¿Por qué? ¿Queréis saberlo? Todo esto y mucho más Pues quedaos aquí en el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Comenzamos con la primera noticia del día Y se trata sobre Xavi La conocida como la filtradora de la industria Polar Panda también en los foros Una señorita que ha estado filtrando muchísimas cosas Muchos leakers han dicho que esta señorita realmente no tenía información propia Que solo recogía información de otros y la publicaba Otros que evidentemente sí que tenía información verídica Lo que está claro es que Nintendo siempre ha tenido un tiro y afloja con esta persona Y en el E3 se encontró la mayor piedra en el camino Nintendo con esta leakers Y es que justo antes de comenzar el Nintendo Direct Esta persona iba a filtrar una gran cantidad de contenido Entre el que estaba Zelda Breath of the Wild 2 Y lo iba a filtrar absolutamente todo y gran parte del Nintendo Direct Además que Nintendo justo a tiempo le envió un cese y desista Quiere decirse que prohibió tajantemente que pudiese hablar absolutamente nada de la compañía Tenía información muy valiosa ¿De dónde sacó Xavi toda esa información? Eso es lo que no sabemos Lo que nunca sabremos Lo que está claro es que Nintendo ya han dado detrás de ella en varias ocasiones Porque ya filtró anteriormente a C3 Información muy valiosa de varios Nintendo Direct Y no se le tomaba en cuenta Pero ahora ya parece ser que sí que se le tomó en cuenta Vamos más para allá porque Nintendo ha dado un paso más Y parece ser que estaba a punto de filtrar algo proveniente de lo que sería el próximo Nintendo Direct Y ha salido Nintendo a decir de eso absolutamente nada Y boom, el Twitter se le ha suspendido por lo menos temporalmente Y Xavi volverá con otro tipo de contenido Aunque no se sabe cuándo En un comunicado en su Discord oficial Dice que lo recuperará antes o después, ¿vale? Que simplemente es temporal Y que va a reestructurar su contenido Que quiere dedicarse a análisis, memes, etcétera Y que espera que lo comprendamos Porque no puede continuar con las filtraciones Con los rumores Con esas cositas que Xavi estaba tan acostumbrada a hacer Nintendo se lo ha prohibido tajantemente Y no podría recuperar su Twitter Si hiciera lo que ha estado haciendo hasta ahora El mensaje, como podéis estar viendo aquí Está firmado por Fan, que es otro nombre alternativo Que Xavi tiene y dice lo siguiente En esencia la cuenta de Twitter Se encuentra en un hiatus temporal Para renacer como una cuenta Que no estará dedicada a filtraciones de Nintendo He recibido un césidesista de un abogado Que representa a Nintendo Y parece ser que tiene mi nombre completo Y todo esto significa que no puedo publicar Ningún secreto comercial de Nintendo Estas fueron palabras tajantes Que en su momento dijo Xavi Con las palabras de ahora mismo De que va a renacer de nuevo su cuenta de Twitter Pero dedicándola completamente a otra cosa Tiene varios seudónimos Por aquí y por allá Pero se ve que es la misma persona Xavi va a terminar su actividad como leaker Para desgracia de algunos Y para alegría de otros Muchos, muchos no están de acuerdo Con este tipo de filtraciones Otros si lo están A otros les da igual El caso es que Nintendo Tiene todo el derecho del mundo a hacer esto Nos quedaremos sin esas filtraciones Provenientes de Xavi Pero recuerdo que hay muchos otros filtradores por ahí Pero la cosa cada vez está siendo más dura Y Nintendo está intentando ir uno por uno Así que hay que tener mucho cuidado Yo como no soy ni leaker ni nada Yo cuando doy una noticia de una filtración Es una noticia que ya lleva tiempo en la red Si doy algún leak o alguna filtración o algo Será algo que ya esté por ahí extendido Así que tranquilos Yo no soy leaker Yo no soy leaker Y a mí no me van a venir A quitarle canal ni nada, ¿vale? Nos quedamos sin Xavi Una de las insider leakers Más reconocidas de la industria Para algunos Para otros No tanto Vamos a irnos ahora Con otra noticia bastante destacada Xenoblade Chronicles Definitive Edition Para Nintendo Switch Que se presentó en ese Nintendo de aire Que vimos que tenía un aspecto increíble Que era un medio paso entre remake y remaster No se volvió a saber nada Se volatilizó En la más nada absoluta Y no volvimos a saber Qué pasó con este remake barra remaster tan esperado Nintendo sigue sin traernos un Nintendo de aire Que estoy seguro que llegará O esta semana que viene O la siguiente Donde seguro que se dará fecha Pero ha habido algo Que nos demuestra Que es muy posible Que la fecha esté más cerca que nunca Y en especial antes de verano ¿Por qué? Porque ha sido clasificado En Corea del Sur Según nos indica Gematsu Y en el registro Nos indica absolutamente Nada más al respecto Se ha rumoreado Que podría salir por mayo Por ahí Cerca de The Last of Us 2 Lo cual sería Una locura absoluta No sé cómo buscaríamos tiempo Para tantas cosas El caso es que cuando salen Este tipo de registros Hay pocos meses de diferencia Hasta que sale el juego Por lo tanto Es de esperarse Que este juego Más pronto que tarde Acabe viendo la luz Antes de verano Y creo que Nintendo Debería ya De dar fecha Evidentemente No nos van a dar una fecha En un tuit Porque es un juego Yo creo que de los más importantes Que tienen este año En cuanto a aventuras JRPG Y van a esperar A un Nintendo Direct Así que supongo Quiero suponer Que la próxima semana O la siguiente Sabremos la fecha De Xenoblade Chronicles Definitive Edition Y seguramente también Con algún tipo de edición Coleccionista Como la que tengo ahí O quien sabe Pero lo que está claro Es que dentro de poquito Vamos a saber la fecha Corea del Sur Ya nos está anticipando Que más pronto que tarde Vamos a tener este Xenoblade Chronicles Definitive Edition Este tipo de registros Siempre llevan A una conclusión Dentro de poquito Lo vamos a tener Y yo lo estoy deseando Dios mío Que anuncien ya la fecha Bueno y que haya un Direct directamente Pero oye Yo con saber la fecha De Xenoblade Me conformaría Y esto apunta A que dentro de muy poquito Así va a ser Vamos a irnos con la última noticia Llena de curiosidades De Animal Crossing New Horizons En su último Direct Que tuvimos la oportunidad De ver aquí Todos juntos Hay varias referencias Bastante curiosas Que seguramente Algunos se os pasaron por alto Y yo estoy aquí Para recordarlas ¿Por qué no? ¿No? Porque siempre es curioso Recordar estas cosas La primera gran referencia Es hacia Mother Una saga Clasiquísima De Nintendo Y podemos ver Que la isla Que se está enseñando En ese momento Tiene un curioso Nombre Ninten Y diréis ¿De Nintendo? No exactamente Sí y no Vamos a ir por partes ¿Vale? Para quien no sepa Quien es Ninten Es el mismo nombre Que porta el personaje De la primera entrega De esta franquicia Mother El nombre de la aldeana De la persona Que está jugando Es Anna La transcripción del japonés Del nombre de la compañera De Ninten En su aventura La cual Aquí la conocimos Como Anna Quitándole esa N Esa doble N ¿Ok? Esto podría significar Que Mother Podría regresar A Nintendo Switch De alguna manera Para nada Podría significar Un relanzamiento De los Mother En alguna consola virtual Para nada Que es una curiosidad Sí Y yo la traigo aquí Sin más Oye Molaría que esto Fuese una referencia ¿Verdad? Es como que demasiado ¿No? Que estas dos cosas coinciden Muchos dicen que simplemente Es curiosidad Que Ninten viene de Nintendo Y que Anna Pues que es curiosidad Yo creo que esto es más Que una curiosidad Es curioso ¿No? Lo vamos a dejar aquí No sé que opinaréis vosotros Dejádmelo aquí abajo En la cajita de comentarios Si creéis que es una casualidad O está puesto a drede Aunque Nintendo Es mucho de poner estos easter eggs Incluso en sus directs Vamos a ir con otra cosita También bastante curiosa Que es que Podíamos ver en algunos elementos Que había y que salen en pantalla Un pedo similar al que lleva Luigi O incluso Una ocarina Que ya sabéis de dónde viene De Ocarina of Time O sea Elementos Que son similares O muy parecidos A sagas de Nintendo Se estuvieron haciendo Constantes guiños A sagas de Nintendo Y parece ser que este juego Va a tener muchos guiños A sagas de Nintendo Lo que sí que ha habido Una curiosidad Y esto para terminar Que todo el mundo Ha estado comentando Esa tumba Esa polémica tumba Que aparece ahí Que han estado especulando De quién podría ser Esa tumba Porque esa tumba Tiene que ser De algún personaje De Animal Crossing Que se ha muerto Recordad que los escenarios Son completamente Personalizables O que puedes poner Y quitar cosas Es un poco macabro Poder poner y quitar tumbas Pero bueno De quién podía ser Esa tumba No, bueno Se ha empezado a especular Mucho por la red A mí me hace mucha gracia Yo creo que simplemente Es un elemento decorativo Que vaya elemento decorativo Pero aún así Voy a traer aquí Las especulaciones Que están rondando Por la red Que son de lo más variopintas Y de lo más entretenidas De escuchar Eso seguro Primera teoría La tumba de Tortimer El alcalde tortuga del pueblo Hasta Animal Crossing New Leaf Donde ya estaba jubilado Y se dedicaba a gestionar Los minijuegos De una isla Y tomar café Apaciblemente Parece ser que este hombre Ya se habría jubilado Se habría muerto Lo están matando Aquí directamente Luego tendríamos también A Juana La vendedora de nabos Ay la bendita Vendedora de nabos Sí Una hortaliza Y ya sabéis que el precio Se puede especular En Animal Crossing De hecho La verdad es que lo de los nabos Era tela marinera Ya no aparece en New Horizon Parece ser que la han quitado Y que la han sustituido Por Daisy Mae Que es como se llama La que está ahora ¿Dónde está Juana? En la tumba La han metido en la tumba Directamente La habéis metido en la tumba Directamente a Juana Madre mía Pobre Juana Luego tenemos también A Tota Queque KK Slider En la versión inglesa Y se trata de un Jack Russell Terrier Que trabaja como músico Una raza de perro ¿Vale? Jack Russell Terrier Al que hemos visto Pues a lo largo De toda la saga ¿Vale? Muy bien ¿Vale? Ha salido un señor Un tuitero Que dice que este perro Esta raza de perro Suele vivir alrededor De 13-16 años Y que Tota Queque Lo conocimos hace 19 Por lo tanto Se habría muerto Y Tota Queque Podría ser El que está en esa tumba ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que alguno de estos personajes Está en esa tumba? ¿O que no está ninguno Y que simplemente La han puesto ahí? Pues porque sí Lo que piensan los fans Es increíble Oye Las teorías que se montan Son la leche Y a mí me resultan Súper curiosas Súper entretenidas Y sobre todo De traerlas aquí Para compartirlas Con todos vosotros Y ahora sí que sí Yo creo que ya Con estas teorías Graciosas Anecdóticas Con estas cositas Que siempre están curiosas Es decir Me despido Como siempre Dejadme aquí abajo Vuestros comentarios Vuestras impresiones Sobre todas las noticias Que hemos dado aquí hoy Y por supuesto No olvidéis dejar un like Bien fuerte Si os ha gustado este vídeo Suscribíos Compartid todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis muchos links de interés Como Instagram Gaming Juegos Digitales Muy baratitos Y también tenéis un link A Twitch Donde los fines de semana Emitimos un poquito más tarde Y los 10 de diario Estaremos sobre las 7-8 Y ya sabéis por supuesto Que mañana aquí en Youtube Más y mejor Porque como siempre Os espero en la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!